3 de julio, día del locutor. ¿Qué se podrá decir que no haya sido dicho? No mucho. Sin embargo, quien es locutor, lo vive totalmente distinto al resto de los días. Y eso, mis colegas lo saben. Nosotros somos locutores. No parecemos locutores. Ni nos hacemos los locutores. El verbo ser es permanencia, es esencia, y es algo que no se puede modificar, tal vez mejorar, pero imposible sacarlo de dentro nuestro. Suelo decir que la locución forma parte de mi ADN y cada célula de mi cuerpo es locutora y cada glóbulo de mi sangre también lo es. Si bien existe la carrera de locución en diferentes institutos que forman profesionales de la voz, hay algo que muchos traemos de fábrica, como las cosas básicas de un automóvil, por ejemplo. Y entre esas cosas, yo rescato como principal la pasión por lo que hacemos. No voy a caer en el lugar común de decir aquello que nos identifica ni intentaré definir nuestro trabajo, ya que hay cientos de tutoriales en Internet que se ocupan de eso. Pero sí diré que ser locutor es, ante todo, tener algo importante para compartir con el resto de la gente, ya que si nada tenemos para decir, siempre es mejor escuchar música. Hoy los medios están repletos de gente que habla sin decir nada, y eso no es un locutor. Aunque esa persona tenga una matrícula que lo identifique como tal, no lo es. Quien no tenga pasión por lo que hace, no comprenderá lo que intento comunicarles, pero quien sí la tenga, sabrá muy bien de qué hablo. Más allá del cumpleaños de la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores que dio inicio a la celebración del Día del Locutor, está latente aquello que nos movilizó toda nuestra vida desde una temprana edad. Por eso, en este día tan caro a nuestros sentimientos, quiero hacerles llegar a todos mis colegas un apretado abrazo virtual por ahora, junto a mi deseo que lo pasen muy bien y que nunca olviden que el locutor solo muere con el locutor, aunque haya algunos que nunca morirán, porque nos marcaron tan firmemente que viven dentro de cada uno de nosotros. ¡Feliz día, queridos colegas!